El diputado de H. Bildu, buenos días, Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, vamos, estamos aquí discutiendo sobre el fondo y sobre la forma. Quizás nos lleva también mucha atención la forma, porque al gobierno le sorprendió que ustedes anunciaran ayer el acuerdo. ¿Lo hicieron así porque les apeteció ayer o por qué motivo? No, no creo que al gobierno le sorprendería, porque como ustedes bien saben, cuando se lleva una negociación de este tipo durante muchos meses, una negociación ardua pero discreta, también se acuerda cómo se va a hacer público. Esto es lo normal. ¿Que a alguna ministra le sorprendiera porque no es del ramo? Puede ser, pero que el gobierno sabía perfectamente por qué es parte del acuerdo cuando se iba a hacer público, estaba perfectamente informado. Bueno, le sorprendió a la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE. Digo, que sorprende que sea de este nivel. Digo, 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 pero bueno, todo puede ser, todo puede ser. ¿Por qué ahora mismo? ¿En qué momento notaron ustedes que había disponibilidad por parte de la parte socialista del gobierno de negociar, de empezar de nuevo, de aceptar cosas que hasta hace cuatro días no se aceptaban? Bueno, como bien señalabais, en la legislatura anterior, lamentablemente, esta nueva ley no pudo salir a la luz, ya que había cuatro asuntos, desde nuestro punto de vista, tanto de Esquerra Republicana como de Euskal Herria Bildu, que eran fundamentales porque se encontraban los artículos con los que más se sanciona, con esa ley de seguridad ciudadana también llamada Ley Mordaza, y también los elementos de material antidisturbios y las devoluciones en caliente en frontera. Esos cuatro elementos hacían que si no se modificaban, nosotros no íbamos a dar apoyo a esa ley. Desde el inicio de esta legislatura, hace ya un año, Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista vienen hablando sobre esta ley, intercambiando papeles, muchas reuniones, trabajo arduo pero con discreción. ¿Por qué ahora? Yo creo que el tiempo ha hecho su trabajo y en este momento el Gobierno se da cuenta que no habiendo una mayoría de izquierdas, porque lamentablemente no la hay en esta Cámara, son difíciles de aprobar medidas y leyes de carácter social, pero donde sí hay un terreno para avanzar son en todas aquellas leyes que se dotan de una normativa más garantista y más democrática en el Estado, ya sea ley de seguridad ciudadana, ya sea ley del CNI, ya sea ley de secretos oficiales. Yo creo que hay, sí hay terreno para que esta mayoría plurinacional, pero también más garantista y más, si me lo permiten, pro-democrática y pro-derechos, pues pueda avanzar. Teme que Podemos pueda tumbar esto, porque ha dicho que le parece una reforma cosmética. Bueno, yo respeto la opinión de todas las fuerzas políticas. Es cierto que en la legislatura anterior estaba conformado el grupo Podemos de diferente manera. Y si lo aprobaban en este momento, que hay dos grupos, sumar, que apoya y que Podemos, que ha mostrado ciertas reticencias, pero en ningún caso yo considero que Podemos vaya a tumbar esta nueva ley más garantista, que aporta derechos a la ciudadanía y que también en el componente de seguridad es mucho más garantista. Yo creo que es un posicionamiento legítimo, pero no dudo de que finalmente vayan a apoyar esta nueva ley. Cuéntanos un poco cómo va a ser el proceso. Va a empezarse a tramitar ya de inmediato, por saber, por ejemplo, en qué momento ya se descartarán las pelotas de goma. ¿Cómo va a ser esa eliminación de las pelotas de goma de la policía, de la Guardia Civil? El procedimiento legislativo es el habitual. Nosotros esperemos que sea en trámite de urgencia. Esto es para que antes de nuevo año esta nueva ley sea una realidad y no permitir que la ley Mordaza cumpla 10 años. Yo creo que sería algo más que simbólico e importante. Y respecto a la medida que me pregunta, en ese nuevo artículo que regula las pelotas o balas de goma, como se conocen también, dejen de utilizarse. El Gobierno tiene que presentar en próximas fechas un calendario realista para abordar esa reforma que tenía muchas resistencias, especialmente en el Ministerio del Interior, pero que finalmente ha considerado que era de sentido común. Le recuerdo una anécdota, aunque voy corto de tiempo. El mismo Partido Socialista, aquí en estas Cortes Generales, en el año 2012, presentó una PNL en la Comisión de Interior, estaba yo presente, pidiendo que se sustituyera, que se eliminara las pelotas de goma por ser un material altamente peligroso. Yo creo que el Partido Socialista se ha dado cuenta que ese material antidisturbios es impropio del siglo XXI y que hay otros medios policiales que sin ser inocuos, porque ningún material policial lo es, pero que son al menos más seguros y que no son tan peligrosos como lo son las pelotas de goma. Una última cosa, señor Iñárritu, yo totalmente distinta. ¿Cómo le suena lo de las bajas flexibles? Mal, mal, porque ya sabemos cómo se suele o se puede utilizar esa interpretación de la norma. O se está de baja o no se está de baja. O se está embarazada o no se está embarazada. Yo creo que el Gobierno se equivoca si va por esa línea, porque habrá muchas personas que se puedan sentir forzadas y obligadas a ir a trabajar bajo esa supuesta voluntariedad en una situación que no conviene a esas personas por su estado de salud. Si alguien se encuentra bien para ir a trabajar, puede solicitar el alta, pero esto de estar de baja y poder ir a trabajar a mí no me suena nada bien, la verdad. Más claro imposible. Señor Iñárritu, gracias. Gracias.